Antes de comenzar este vídeo quiero recordarles que hay un sorteo activo en el canal en el cual únicamente tienen que venir a este vídeo, este directo que hicimos de Galactus con suscriptores Este está, pueden buscarlo obviamente en mi canal y lo van a encontrar Solamente tienen que venir al vídeo, dejar su like, suscribirse si no lo han hecho porque no es que sea una obligación pero nadie se queja si lo haces Y venir a comentar algo, comenté, ya con eso es suficiente, poner un comentario es más que suficiente Claro obviamente mientras más comenten más chance tiene de ganar como nuestro amigo de Doctor Doom o el mismo Nofre que no se cansan de poner comentarios Pero si tienen el mismo entusiasmo pues tienes igual chance de ganar También recordarles que somos 580, muchísimas gracias por llegar hasta aquí, nunca me imaginé llegar a 580 suscriptores Cuando yo comencé, son pocos si comparas con algún youtuber muy grande pero para mí eso es muchísimas personas Y obviamente la meta es llegar todavía más lejos, por lo tanto si llegamos a 1000 subs tenemos un sorteo que se va a activar Que va a ser el del pack de biometrías o de Gen X, el ganador elige que es lo que quiere Por lo tanto ya saben, si llegamos a 1000 se hace un nuevo sorteo de lo del pack Y si quieres participar en este actualmente que es un alijo de Tony Stark solamente como ya dije Dale like, suscríbete y deja un comentario, yo elimino el mío porque obviamente no quiero que por mala suerte termine ganando yo Así que nada, los dejo con el video Muy buenas gente, soy Hexos y bienvenidos a un video más para mi canal Vamos a hacer una revisión de cuenta En este caso le toca a nuestro amigo Corlene Castro De Legends Elite Un saludo para todos ellos, un saludo para nuestro amigo Corlene Castro No sé de dónde salió ese nombre, Corlene Castro No sé si es una combinación de nombre o que lo que sea Pero bueno, vamos a hacer la revisión a nuestro amigo A ver qué tal está la cuenta, en qué puede mejorar, etc Ya saben, por cierto, que hice un video random, literalmente random de un juego que me gusta mucho Si no han visto cómo me fue, vayan a verlo porque, oh my god Y otro video que es hablando de, bueno, en sí de cómo manejar el Megavale de Tier 2 Perdón, el Megavale, sí, para hacer Tier 2 El selector de Tier 3 Y el evento del laboratorio de cubos cósmicos, etc Ese video está ahí Quizás lo ponga en una tarjetita arriba Le pueden dar click y bueno, ir directamente al video Pero nada, en este caso vamos a hacer una revisión de cuenta Rapidita Para no hacer una revisión de cuenta de 30 minutos, ¿verdad? Comenzamos con los cromos, como siempre En la parte de los cromos vemos que tenemos 3 cromos premium 1 semi premium Y el de Loki que no está nada mal Los niveles son 4, 5, 5, 3, 7 Wow, 7 Bien, tenemos en primer lugar el de Loki Bueno, dice Loki, pero es de Thor De Thor Ragnarok Con el traje mítico de Thor se consigue El segundo lugar, este otro de Thor Que se consigue comprando cromos con diamantes Lo típico, semi premium En tercer lugar el de Pantera Negra Que se consigue con el traje mítico de Pantera Negra Comprando el paquete de la batalla legendaria Todo el mundo lo sabe, el extremo De la batalla legendaria En cuarto lugar tenemos el de Loki El de misión dimensional Demasiado fácil de conseguir Y en quinto lugar y último El de Amazing Spider-Man Este es totalmente premium Se consigue con diamantes Vamos a ver que tal están Los niveles Los stats, etc Bien, en la parte de los efectos Tenemos el de Loki Tiene ataque de energía Ignorar defensa Tiempo de recarga Velocidad de ataque Tiempo de control de masas Y todos los ataques Bueno, lo importante de este cromo Es que esté por encima del 4 De nivel 4 Y te de todos los ataques Que es sinceramente Una de las cosas más importantes De todo el juego Las estadísticas fijas Que son ataque de energía E ignorar defensa Son bastante buenas Bastante útiles Siempre es bueno tenerlo Por encima de 4 Obviamente para que estas dos suban Y el tiempo de recarga Es bastante útil En sí Está muy bueno el cromo Porque incluso te da velocidad de ataque El tiempo de control de masas No es que sea la cosa más buena del mundo Pero Pero Pues ayuda un poquito En la parte del PVP Sobre todo Bueno, para PVP literalmente Y Bueno, en todos los ataques Ya saben todo el mundo Lo que es todos los ataques Por lo tanto Lo que puedo decir de este cromo Es que está bastante bueno Así que déjalo a sí mismo Tenemos este otro De Avengers Origins Este tiene ataque de energía Ignorar defensa Igual que este Tiene ataque físico Velocidad de movimiento Resistencia al rayo Y todos los ataques Este también está bastante bien Tiene un muy buen nivel Te da literalmente Todo y todos los ataques Te da ataque físico Ataque de energía Y todos los ataques O sea que te sube muchísimo El daño de la cuenta Este cromo Y encima te da ignorar defensa Que es bastante Pero bastante útil Velocidad de movimiento Que no cae mal En algunos personajes Que son muy lentos Y lo mal es la resistencia al rayo Que en verdad Nos sirve mucho Eso de resistencias En este juego No sé si eso cambia En algún momento Pero Por ahora no es Nada bueno O sea Resistencia Rayo Etc A menos que sea algo exagerado Pues no vale la pena Entonces Digamos que eso es lo único malo Pero tiene un buen nivel Por lo tanto No recomiendo combinarlo Solamente por esto Porque los otros tres Son bastante buenos Y bueno Y son bastante útiles Tenemos este otro De pantera negra Tiene ataque físico Ignorar defensa Tiempo de recarga Siempre lo digo Bueno siempre lo digo Es obvio Este es el reverso De este Este da ataque de energía Ignorar defensa Y este da ataque físico Ignorar defensa O sea es lo contrario Es lo mismo O sea En estas redes Es exactamente igual Solo que aquí cambia El ataque físico Por el ataque de energía Y listo Tiene ataque físico Ignorar defensa Tiempo de recarga Resistencia al rayo De nuevo Daño crítico Y todos los ataques También este está bastante bueno Tiene un muy buen nivel Te da daño crítico Y todos los ataques Que es importantísimo Y este de resistencia al rayo Pues bueno Combinado con el otro Pues quien sabe Si te enfrentas a un Thor Quizás le bajes un poquito Un poquitín ese Ese daño Pero tampoco es que sea algo Súper Meta Literalmente O sea lo importante Es todos los ataques Que es lo que te da Y que te de buenas Estadísticas altas Acá arriba Que te lo daba también Hubiese este de un nivel 6 O sea tuviera 10 10% Pues estaría todavía mejor Pero así está bastante bien No hay que quejarse Está muy muy bien Tampoco te recomiendo Combinarlo Por ahora Tenemos este último Bueno este otro Perdón De Loki De misión dimensional Tiene todos los ataques Tiempo de recarga Daño crítico Velocidad de ataque Defensa de energía Y ataque de energía También está bastante decente Lo malo es el nivel Como siempre digo Por encima de 4 Sería lo recomendable Te puede dar Este cromo Ignorar defensa Aquí arriba En vez de daño crítico Ignorar defensa Cae mejor Está bien que te de velocidad De ataque Eso está bastante bien La defensa de energía Pues se queda un poquito Me Pero bueno Te da ataque de energía Defensa de energía Ataque de energía Así que está Bien Yo recomendaría Sinceramente Este cromo Combinarlo Por ahora De entre todos los demás Este es el que se queda Un poquitín corto Y puedes mejorarlo Bastante Si lo combinas O sea Mejorarlo en el sentido De ponerlo un nivel 4, 5 O 6 Hasta 7 Si se puede Para que suba Estos dos estadísticas Que son las más importantes Del juego A mi parecer Y este cromo Tiene ambas Como fijo Como estadística fija Por lo tanto Si este tiene un nivel 7 Que esto aquí abajo Este mal Pues es hasta pasable Por así decirlo Claro Lo mejor sería Tener ataque de energía Ignorar defensa Y un nivel 6 o 7 Sería perfecto Pero Lo que por ahora Te puedo decir Es que de todos los cromos Este es lo único Que yo diría Que te tienes que arriesgar Porque no pierdes tanto Perderías quizás El ataque de energía Pero si tienes unos 5 cromos Mítico Puedes arriesgarte Y combinarlo Hasta que te dé un buen nivel Te dé ataque de energía O ataque físico Cualquiera de los dos te sirve Porque tu cuenta Estaba media equilibrada En ese sentido Bueno no En realidad Tiene mucho ataque de energía A tu cuenta Entonces si te da ataque físico Todavía mejor Con ignorar defensa No he visto los efectos Pero lo imagino Porque lo único Que te da ataque físico Es este Este también te lo da Pero en menor cantidad Y te da ataque de energía Ataque de energía Ataque de energía Entonces el ataque de energía Obviamente está más alto Que el ataque físico No es que esté tan bajito Este ataque físico Tiene que estar por unos No sé No sé 15 16% Algo así Si no tiene alguna Colección de cromos Entonces mi consejo Es ese Combinarlo Para que te dé un mejor nivel Porque en verdad Tiene muy buenos niveles Todos los demás Excepto este Y por último Tenemos el del asombroso Spider-Man Que como estadísticas fijas Tiene todos los ataques En una defensa En 11% Por ser un nivel 7 Lo cual es Perfecto Bueno Excelente Sinceramente Bien Entonces Este cromo Te da todos los ataques Si no las defensa Velocidad de ataque Ataque de energía Tiempo de recarga Y resistencia al fuego Está muy 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 Pero que muy bueno O sea Ojalá Y a muchos de nosotros Nos salieran así Los cromos premium Como este O sea Nivel 7 Te da tiempo de recarga Te da ataque de energía Lo único que lo daño Es la resistencia al fuego Pero Es lo de menos O sea Resistencia al fuego Pues bueno Ni modo Está ahí colado Pero Es más Ignoremos que tiene este Digamos que solamente tiene de ahí para arriba Estadísticas Está perfecto Está excelente De hecho No lo toques Nunca No importa que tan aburrido esté No importa que No lo toques Y si lo vas a cambiar Que sea por uno mejor Y no lo da No lo rompas obviamente Sino que Cámbialo por diamantes Que en dado caso Cambiarás cualquiera de estos Por algún otro que esté mejor Que por ahora Sinceramente Lo que pueden superar este Son los de Bichop O que Perdón El de Cable El de Cable Puede mejorar este Siendo uno de los mejores Como Premium Y el segundo que puede mejorarlo Es el otro de Pantera Negra No este Sino el otro Solo que pueden superar este Pero en dado caso Tú lo cambias por uno de estos dos Y ya Y tienes más Premium O sea Más probabilidad De que tengas estadísticas Más avanzadas Y ni siquiera por este Yo lo cambiaría por este Si tienes un Premium O sacas un Premium Con todos los ataques Y tiempo de recarga Como estadística fija Quita este Para que Tu cuenta Se dispare En resumen Entonces lo que yo haría Combinaría este a muerte Para que me dé un mejor nivel Y buscaría quizás Que me dé ataque físico Es lo único que yo haría Después de ahí Dejaría todo exactamente igual Porque ya tiene un buen nivel Tiene buenas estadísticas Así que Lo dejaría exactamente igual Lo único que jugaría Sería con este Cuando tengas unos 6 O 7 cromos míticos Pues te pones a inventar con este O de plano Buscas Cruzeas Por conseguir un cromo nuevo Premium Y reemplazar este Subir ese cromo Premium Y luego subir este Como prefieras En la parte de los efectos Tenemos que resaltar La velocidad de ataque Que está en un 15,9% Lo cual es bastante alta Fuera de ahí Tiene un daño crítico De un 13,8% Dos estadísticas Bastante elevadas Bastante bien Lo malo es el índice crítico Que se te queda en 0 Bien En la parte de todos los ataques Tiene un 40,5% Lo cual es una bestialidad Siempre digo que por encima De 30% es aceptable De 40% en adelante Ya eso es muy hardcore Por lo cual Te felicito en esa parte El ataque físico El ataque físico Tiene un 14,6% Lo cual se queda Un poquito por debajo De lo que siempre recomiendo Que es entre 18 y 20% Y era notable Porque todos tus cromos Te dan mucho ataque de energía Que vamos al siguiente paso Ataque de energía En 32,9% Es totalmente abrumador Esa cantidad De ataque de energía Y es por lo mismo Todos tus cromos Te dan ataque de energía Literalmente Entonces Bueno No todos Creo que casi todos En menos el de Pantera Negra Creo que ese no te lo da Entonces Aquí Está Un desbalance Totalmente Exagerado O sea Por ejemplo Tus personajes de ataque físico Como Thanos Por ponerte un ejemplo No tendrán La misma cantidad de ataque Que tendría una Jean Grey Una Bruja Escarlata Etcétera Personajes de ataque de energía Yo prefiero tenerla Cuenta equilibrada Y no tener este desbalance Pero es mi opinión personal Yo preferiría Combinar el de Loki Como te dije Buscar que te ataque Físico Y el ataque físico Subiría a un 21% Aproximadamente Si no me fallan los cálculos 20-21% 24,6% Lo que te puede subir Y aquí Esto bajaría A un 28% 27% O sea Que se quedaría más Equilibrada la cuenta Si haces lo que te dio De los Loki Si no Pásatelo por los huevos Y déjalo así mismo Todo depende de ti La ignorar defensa Está en 39% Como lo mismo Que en los otros dos casos Entre 18 y 20% Es recomendable Está en 39% Lo cual es estatus También es totalmente exagerado Está perfecto Déjalo así mismo Y el tiempo de recarga Es lo que flaquea Un poquito tu cuenta Lo cual está en 24% Que puede mejorar Si haces lo que te dije Con el de Loki Y subirlo a nivel 4 Y subirlo a nivel 5 6 Si es posible Subiría todavía más Este tiempo de recarga Que siempre recomiendo Que esté entre 27% Y 34% Como máximo 27% como mínimo 34% como máximo Está bastante bien Tus efectos En resumen Lo que yo haría Es lo que te dije Ya con los cromos Porque esos son los efectos Vamos a ver los personajes Como siempre Una revisadita fácil Rápida Perdón A los primeros cuatro Y luego ya un rapidito Repaso a los demás En primer lugar Tenemos a Jean Grey La cual tiene El traje mítico El nuevo Con recarga de habilidad Tiene un puesto tipo 3 Fuerza de juzg Que habrá dado Todos los hizos despertados Un PC de autoridad Con 30% De daño crítico El 5 segundos De invencible Y un 3% Del aumento del daño Pues nada Si quieres Ser perfeccionista Esto puede subir Todavía un poquito más De hecho Bastante más Puede subir Creo que un 45% Es el máximo 44% No estoy seguro Por lo tanto Te faltan bastantes Puntos acá Y esto es un máximo De un 5% Si no tienes Otros CTP Que combinar Con obeliscos Que a mi me sobran Un huevo No se que hacer Que hacer con ellos Ya me están Ocupando mucho espacio Pues puedes combinarlo Y perfeccionarlo Pero en realidad Está bastante bien Dejalo así mismo Con fuerza de juzg Cabreado Le va perfecto También sería un PC De destrucción Recomendable Con fuerza de juzg Cabreado O un PC De regeneración Con poder de binaria Para hacer esa sinergia No gracias En la parte de la equipación Veo que tiene recarga de habilidad Porque se te queda Un poquito corta Y una bendición Que otra Una bendición Que otra Lo cual está bien Pero tiene demasiados Slots Con recarga de habilidad Yo entiendo Que la recarga de habilidad Es una de las cosas Muy importantes del juego Pero si tienes Si tienes la oportunidad De mejorar La recarga de habilidad Con los cromos Pues hazlo Porque en realidad Gastar tantos slots En Slots que te pueden servir Para mejorar el daño Del personaje Que no Bueno Le puedo dar No mostrar de nuevo Dios mío Yo soy cabezón En fin Yo prefiero Que tu maximices Los cromos Que ya están muy bien De por si Para que el personaje No tenga tantos estilos Ocupados con esto Entonces la equipación Ideal Para una Jean Grey Para PVP Sería Dos de ataque de energía Dos de vida O esquiva Dependiendo Lo que quieras maximizar Y un último Pues de uno De estos dos Y si lo tienen Los dos al máximo Por alguna razón mística Pues velocidad de ataque Que no le va nada mal El tiempo de recarga Eso no se debe de mencionar En una equipación Porque se supone Que lo ideal Es que el tiempo de recarga En tu cuenta Este de por si Ya cubierta Por los cromos No por slots De De Urus O sea No es lo recomendable Por lo tanto Una cuenta pro Una cuenta buena Tiene que tener Siempre entre 27 y 34 Para que el personaje Con la parte de los equipos Que tu le puedes poner Trajes Para que te dé recargabilidad Y una pieza del equipo Te da recargabilidad Pues ya con eso Sea suficiente Que suficiente Yo le diría Que es un 48 49% O sea No tiene que estar en 50 Obligatoriamente Sería bueno Claro Pero tampoco es que obligado Entonces sería lo recomendable Ponerle a toda la parte Del equipo Recarga de habilidad Solamente le merma Un poquito el daño Es lo que yo recomiendo El traje ideal Para PVP Es el otro No sé si te has dado cuenta Yo he hecho muchas pruebas Y determiné definitivamente Que el otro es mejor Si te gusta para PVP Que creo que sí Por el PC que tiene Y la equipación que tiene Ponle el traje viejo Y te va a dar más resultados Sobre todo para Conquista Porque en Conquista Este traje es una basura A nivel No sigo opinando Porque voy a levantar arena Quizás haya gente Que lo apoye El traje Yo no lo apoyo para nada Es buenísimo para PVP Pero para PVP Tenemos a Wolverine En segundo lugar Tenía mucho rato Que no veía un Wolverine Este lo tiene con el traje En legendario Tiene vida Acá puesto Está bastante bien Puesto tipo 5 Está excelente No te lo elogía Pero también tiene un buen Buen puesto de tipo Esto lo tiene todavía mejor Tiene fuerza azul cabrado Todos los ISO despertados Con un PC de regeneración Que le da un 25,7% De aumento de la vida Y el 35% acá Que es el máximo Tiene la parte de la equipación Otra vez Recarga de habilidad Con una que otra Bendición Pero hay algún fallo Aquí Mira Bueno Falta un ISO Por despertar Se me voló No sé si dije Uno Pero ya entienden Que son ISO Por si acaso Me confundí Tengo una música alta Y que no sé Si se está escuchando O al final Estoy grabando nada Porque la música Está mal alta De la cuenta Pero no importa Es para memar un poco El ruido que hay a mi alrededor Está mal equipado Tu Wolverine Y perdóname que te lo diga Porque se supone Que para eso es la review ¿En qué sentido Está mal equipado? Bueno mira Tiene un PC de regeneración Que no le da Lo suficiente de vida Se puede combinar más Para que te dé Por lo menos Un 30% Y que te dé El máximo aquí Obviamente En la parte De la combinación O el conjunto De ISOs Debería tener Poder de binaria Lo cual te da Más vida Más vida Te da acá Y te da Un escudo de vida Por lo tanto Se vuelve casi inmortal O literalmente inmortal Wolverine Que eso es lo que tú quieres Que Wolverine Aguante mucho Wolverine no va a hacer daño A Wolverine Por más bien Que tú lo equipes No te va a hacer un daño Que tú digas Wow Pero este Wolverine Se pasa Una fase 99 De medianoche No se lo va a hacer En todas las revisiones Que he visto De Wolverine Con el nuevo traje No da la talla No lo digo solamente yo Vayan a cualquier revisión De Wolverine Y verán que todo el mundo Dice lo mismo Mejora el personaje El traje Pero no le hace una mejora Que tú digas Wow Pero este es mejor personaje De todo el mundo No Es lo mismo Un traje nuevo Que sale de Wolverine Es lo mismo Pero un poquito más mejorado Entonces ¿Quieres tenerlo equipado bien? Hazme caso Poder de binaria acá Y Acá en la equipación Ponerle Dos de ataque físico Dos de vida Y el último Si quieres Y te hace falta Recarga de habilidad O velocidad de ataque Hasta penetración de defensa Caería muy bien Pero tienes que ponerle vida ¿Por qué? Porque si tienes un PC de regeneración Recuerda que este escudo Se va a volver cada vez más grande Dependiendo de la cantidad de vida Que tiene el personaje La cual es 56 mil Lo cual está bastante alto Pero Un Thanos O una Jean Grey Te alcanzan 80 mil 90 mil de vida De hecho Tu Jean Grey Que no tiene vida puesta No tiene un PC de regeneración Ni nada Tiene 48 mil Este tiene 56 Y tiene un PC Que le aumenta un 25% La vida Entonces Tienes que calcular eso Y buscar la manera De que Se maximice la vida Para que tu Tu PC de regeneración Tenga el máximo potencial Y por cierto También aquí Está un poquito bajito Entonces Hay que combinarlo Es mi opinión Ojo Que la review Como digo Me estoy Emocionando un poco Pero es porque Quiero que busques La perfección Porque tu cuenta Tiene mucho potencial Por lo cromo sobre todo Y puede ir muchísimo mejor Entonces Tenemos como tercer lugar A Capitán América Con el traje nuevo Bueno Uno de los nuevos Porque son muchos nuevos Tiene el traje excepcional Puesto tipo 1 Fuerza de Jul Cabreado Le pasa a despertar Un par de ISOs Y un PC de destrucción Con el 34,8% De daño crítico Y un 200% aumento del daño La parte de la equipación Esquiva Daño crítico Esquiva Esquiva A ver Tienes que mejorarle El traje Obviamente Si te gusta para PvP Que creo que si Por el PC que tienes Tienes que ponerle mejor El Dane Games Si no tienes el Dane Games No lo tienes en Mítico Etcétera Quédate con este Pero súbelo a Mítico Súbelo el puesto de tipo Que Eso es fácil O sea En verdad Este tipo de personajes Fácil Bueno Se lo habrá subido Bueno Lo gastaste en este Ya Ok Retiro lo dicho Súbelo el puesto de tipo Si puede Si no Pues ni modo Fuerza de Jul Cabreado Pues está excelente Para él Trata de que esto Se suba Y Pues en la parte De la equipación Recuérdate que Él tiene un Tier 3 Muy complejo Que si llega a salir En PvP Que es muy difícil Él tiene que acumular El daño Para hacer mucho daño Por lo tanto Ponerle esquiva Es contradiciente Porque simplemente No sé si es Contradicente O contradictorio Creo que contradictorio Es la palabra correcta Es contradictorio Ponerle esquiva Porque va a esquivar ataques Y no los va a acumular Por lo tanto No va a hacer daño Te sirve para PvE Y para PvP Este personaje Incluso con esta equipación Por lo tanto También para PvE Te va a esquivar ataques Y no te va a hacer Nada O sea No te va a hacer nada De daño el Tier 3 Hay quienes dicen Que no sirve Pero yo digo que sí Entonces En la equipación Yo le haría Dos de ataque físico Dos de vida Y un último De velocidad de ataque O penetración de defensa Dependiendo de lo que le haga falta A tu cuenta Como tu cuenta Tiene tanta penetración de defensa Probablemente lo que le haga falta Sería La velocidad de ataque Aquí arriba No esquiva Esquiva no Saca esquiva De tu horizonte En tercer lugar Tenemos un personaje Perfecto para PvE Con el traje nuevo en mítico Y recarga de habilidad Puesto tipo 4 Muy bien Fuerza azul cabrero De todos los hisos despertados Un PC de energía Con el 38 Y 41% Daño crítico Y no la esquiva Un 200% de aumento del daño Lo cual está bastante bien Y una equipación Muy PvE Tu equipación Aquí sí Aquí sí te apoyo Lo único que tiene que hacer Obviamente es Amplificar todo Poner todo a sí mismo Con legendario Mítico Así legendario Mítico Amplificar todo Y bueno Aquí Libre el verdillo Mientras le estés poniendo daño Perfecto La penetración de defensa Te hace falta en el equipo Pero me imagino que es porque Tu cuenta lo tiene en 39% Lo cual eso es muy alto Te felicito por tu Sharon Rogers Está muy pero que muy bien equipada También tu Jean Grey También tu Wolverine Solo que puede mejorar un poquito más Vamos a hacer una reparaizadita rápida Esta es una diosa Con un PC de ira Puesto tipo 5 Recargabilidad Fuerza azul cabreado El máximo acá Tiene muy buena esquiva Recuerda Recuerda Mi guía EPS Vete a mi guía de STP Y si ve mi guía de STP Verás que te digo Ponle mucho índice crítico Y mucha esquiva Por lo tanto Si tienes a esta woman Así como la tienes Deberías ponerle Dos de ataque de energía Dos de esquiva Y uno de índice crítico Y alternarlo Hacerlo así en este Y en el este Diferente O sea Dos de índice crítico Y uno de esquiva Buscar que esté El índice crítico Y la esquiva Lo más alto posible En dado caso De que no puedas llegar Al máximo Con ninguno de los dos Pues alternalo Para que los dos Estén equilibrados O sea No te enfoques En llevar uno al máximo Si el otro va a estar En el suelo Equilibrados Para que Le saques el máximo Potencial A este STP Que recuerda Que se basa En el En estas dos estadísticas Índice crítico Y esquiva Es mi consejo Es lo que yo hago Cuando no puedo llegar A una estadística Al máximo La equilibro Pongo lo más equilibrado posible No puedo llegar a 75 Bueno 60 y 60 Y ya Así Siento como que más o menos Está equilibrado Y luego lo voy equipando Con URUS Y cosas así Así que mi consejo es ese Ponle en la equipación Esquiva E índice crítico Lo más que pueda Para que suba más El daño del STP Si se te queda corte en daño Ya sabes que es por eso Aunque no lo creo Por tanta Tanta energía que tienes Esta pues La tiene media abandonada Tiene muy buen conjunto Súbele Súbele todo Porque esta es una diosa Ataque energía esquiva Muy bien Puesto tipo 4 Obviamente lo tiene que subir Al máximo Y lo mismo Mucha penetración de defensa Y mucho ataque de energía Está bastante bien Este personaje es muy bueno Wow Cuánto STP tiene tu cuenta Mijo Este personaje es muy bueno Este personaje pues Bueno Tenlo en tier 3 Cuando no tengas a nadie Que subir Porque vale mucho la pena Pero sin antes subir a este Es el dios De este juego en pvp Súbelo a tier 3 Te lo recomiendo Con un pc de regeneración O un pc de autoridad Ayuda muchísimo Si le va a poner regeneración Ponle poder de binaria Y si le va a poner autoridad Ponle fuerza de hulk abreado El punto es tener Alta velocidad de ataque Y ya lo otro Es ponerle mucha vida Es ponerle mucha vida Aguanta mucho Este personaje es muy bueno Te lo recomiendo Este también Este también Este también Son personas que tú puedes equipar Que son bastante útiles Y en si Este personaje también Tiene un tier 3 Es muy buena Te la recomiendo subirla Para pvp Obviamente Para pvp No es que sea la gran cosa Pero ayuda Este personaje está bastante bueno También con un pc de autoridad O regeneración Entonces tu cuenta está bastante Pero bastante bien Te felicito por ella No es que tengas Muchísimos personajes Pero los personajes que tienen Están bastante bien equipados Y se ve que Que le inviertes tiempo Al juego Por lo tanto te felicito Espero te haya gustado la review Si te gustó Deja tu like Comenta Suscríbete Y activa la campanita Si no lo has hecho Y muchas gracias Por llegar hasta aquí Porque si llegas hasta aquí Estás totalmente loco Nadie aguanta un video tan largo De una sola revisión De una gente diferente Pero creo que de cada review Alguien puede sacar Pixeladas O pinceladas Yo nunca se hablar Pinceladas Y puede más o menos Armar su cuenta Así que nada chicos Ya saben Tenemos un sorteo activo Que en todos los videos Estoy dejando el video Donde indico que hacer Y el sábado Ya estamos a miércoles Ombligo de la semana El sábado Se va a elegir el ganador Así que comenten a saco Comenten 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 Recuerden por favor Aunque sé que no es de Marvel Si ya llegaste hasta aquí Por favor Ve al video de Saint Seiya Y apoya ese video Deja tu like Velo un ratito Lo que sea Para sentirme bien Y ver si de verdad Tienen apoyo Y subir las otras Dos o tres partes Que faltan de ese video Porque tengo que dividirlo En varias partes Entonces Espero tener su apoyo En esa parte Así que nada chicos Muchísimas gracias Y nos vemos en un próximo video Chau chau